Proyectos enfocados a la mujer y la zona fílmica fueron punta de lanza por parte de la promotora de comercio exterior en 2018 y ahora en 2019 esperan que el apoyo de las instituciones sea aún mejor. La idea de Procomer es una integración total de la región brunca y así realizar encadenamientos y que propicien nuevas oportunidades de empleo que sirvan para sacar del rezago a una zona que aparece dentro de las estadísticas como una de las más pobres del país. Muy contentos también con las instituciones porque hemos visto una reacción muy positiva de todos los actores públicos a respaldar un proyecto que realmente lo trajo Procomer a la mesa pero que es de la región brunca y que necesitamos unirnos e integrarnos para que esto funcione y no funcione para Procomer sino más bien que funcione para la región para que se vea el dinamismo y cambiemos la economía y lo que le decía antes, la generación de empleos, eso es muy importante para nosotros. Y no, muy contentos, muy agradecidos con ustedes también, siempre nos han apoyado y han estado con nosotros durante todo el año siguiendo paso a paso todo lo que vamos haciendo y avanzando. La promotora viene trabajando desde hace varios años en todos estos proyectos. Para la próxima semana se tiene programado la inauguración de una planta en la zona de Santa Duviges en Páramo. ¡Gracias!